Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los más grandes escritores dentro de la literatura gótica y me refiero a Edgar Allan Poe, así que el día de hoy te voy a recomendar cuatro cuentos de este gran escritor que además pues nos harán asustarnos un poco ya que estos cuentos son de terror no te olvides darle like al video, suscribirte y sin más que decir empezamos con esta recomendación el primer cuento que te quiero recomendar de Edgar Allan Poe es Crímenes en la calle Moria esta historia está situada en Francia, en una de las calles más conocidas de París en ese lugar ocurre un crimen espantoso, una madre y una hija pues son asesinadas fríamente por alguien y la policía no logra descubrir y encontrar al culpable de este hecho así que decide contratar al señor Dupin, al inspector Dupin que en ese momento era uno de los detectives más reconocidos en Francia realmente una historia del género policiaco y que trata de una u otra forma atrapar al lector para ir uniendo pistas y poco a poco descubrir al culpable de este asesinato lo cual al final dejará muy asombrado a todos los lectores es un cuento muy interesante para poder repasar de este gran escritor la siguiente historia es el gato negro cuyo protagonista tiene problemas de alcohol lo cual lleva a asesinar a los animales a pesar de que en su infancia él los había adorado termina asesinando a su gato negro y eso genera en él una especie de odio, rencor hacia todo lo que lo rodea sumado a eso el protagonista tiene problemas de alcohol y de demonios muy internos que termina pues desahogándose con su esposa una historia realmente trenebrosa con giros inesperados y que terminará pues de catapultar creo como una de las más grandes historias y más conocidas como lo es el gato negro este protagonista, Edgar Allan Poe lo describe muy bien detalla sus emociones y sentimientos y su relación con las demás personas así que es un gran cuento para que lo puedas repasar el gato negro el tercer libro que te quiero recomendar es el retrato oval el protagonista de la historia llega junto con su sirviente a un castillo después de una tormenta, después de tanto caminar, de tanto viajar llegan a un castillo para que se puedan refugiar en él encuentran pues un castillo algo llamativo, muy bonito pero lo más relevante eran los cuadros que estaban ahí pero hubo uno en particular que termina llamando la atención del protagonista y era una mujer realmente hermosa en la cual encuentra en un libro pues la historia de ese cuadro y cómo fue hecho una historia considero del tema romántico y a la vez trágico que a veces nos llama mucho la atención que en lo particular me gusta bastante una historia de un pintor el cual termina llevándose el alma de su amada vamos a ir desarrollando creo que Edgar Allan Poe lo desarrolla muy bien y lo explica detalladamente pues las características tanto del pintor y de su amada y lo que relaciona en el cuadro creo que es una historia dentro de otra historia y me llama muchísimo la atención así que es otro de los cuentos que te quiero recomendar El Retrato Oval y por último y no menos importante tengo que recomendarte El Corazón Delator creo que es una de las historias más famosas que tiene este gran escritor nos cuenta la historia del protagonista que tiene muchos demonios internos una personalidad algo trastornada pero que no lo considera así creo que el monólogo que realiza en los primeros párrafos de este cuento detalla por completo al personaje principal y lo genial que es el Gran Poe en sus historias él está obsesionado con el ojo de un anciano y que esa obsesión lo terminará llevando al fin del anciano y asesinándolo esto tendrá un giro inesperado en la historia que terminará pues por atrapar al lector de inicio no quiero contarte más porque es uno de mis cuentos favoritos de Gran Poe pero que la vez que si te sigo contando puede caer en spoiler así que si no lo has leído creo que El Corazón Delator es una de las historias más terroríficas y más llamativas que tiene este escritor bueno eso sería todo espero que te hayan gustado estas cuatro recomendaciones déjame en los comentarios cuál de estos cuentos de Gran Poe de Terror fueron los más llamativos o cuál has leído no te olvides darle like al video suscribirte que es totalmente gratuito y nos vemos en otra oportunidad adiós ¡Gracias!